Bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de esta saga, presentada por un servidor, Vicio. Hoy nos vamos a centrar en, Squidward Suicide. Aunque quizá les suene más como, el suicidio de Calamardo. Sin más preámbulos, comencemos con el resumen de la historia original. La historia nos mete en el papel de un supuesto interno, en el año 2005, el cual se encontraba allí para obtener su título como animador. Este, decía haber tenido el privilegio de ver algunos episodios antes de ser lanzados al aire, y recopilar mucho de aquella experiencia de haber estado en Nickelodeon. Recién finalizando la película de Bob Esponja, se menciona que el staff estaba en un estancamiento creativo por haber realizado la película. Esto los delataría por el supuesto tiempo, que la siguiente temporada tardó en volver al aire. Por los estudios ocurrían retrasos, que acabarían siendo meses en estancamiento productivo total. El interno en cuestión comenta que se encontraba con los animadores principales y los editores de sonido. Estaban por hacer el corte final de un episodio. De nuevo, él estaba ahí para reunir experiencias, y tener el privilegio de ser el primero en ver los episodios de Bob Esponja, antes que cualquiera que los esperase en el aire. Se suponía que el episodio sería, Fiar of a Kravipati. Todos en el estudio se reunieron para ver el episodio. Se menciona que, al no ser el corte final, ocasionalmente los animadores solían hacer bromas con los episodios, poniéndoles títulos falsos, entre otras cosas. Aunque, sus reacciones no habían sido las mejores al ver que en el título ponía, el suicidio de Calamardo. En reproducción, la cortina musical de siempre, presentaba el episodio, con, supuestamente, este título. Decía iniciar con Calamardo practicando con el clarinete. Bob se encontraba afuera, riéndose. A lo que Calamardo por la ventana le grita que mantenga silencio, advirtiendo, que en la noche tendría un concierto y necesitaba practicar. Bob asiente, y se va con Patricio a buscar a Arenita. El separador de las burbujas apareció. Aquí es cuando nos vamos a detener un momento para apreciar algo. El creepypasta menciona una frase muy conocida. Aquí fue cuando todo se puso raro. Esta frase delata automáticamente a todo creepypasta. Todo aquel que tenga esta frase, permite poner en duda todo lo que sea dicho de aquí en adelante, por el hecho de ser una frase muy recurrente en muchos creepypastas, y por el motivo de tener que resaltar que las cosas se tornarían extraño desde aquí en adelante en la historia. Ahora sí, continuemos. Mientras Calamardo tocaba el clarinete, algunas animaciones se repetían. Aunque, el sonido no lo hacía. Entonces, abruptamente, deja de tocar. Antes de que acabase de hacerlo, entre la multitud se podían escuchar murmullos y abucheos, que siguieron luego de que él dejase de tocar. No eran abucheos de caricatura. Podrías escuchar inquietud en ellos. Calamardo solo permanecía de pie. Nervioso, asustado y luego triste. La toma pasaba a la del público. Bob estaba abucheando. Aunque, al notar esto, también nos introducía en el aspecto facial de cada uno de los integrantes del público. La historia nos cuenta que tenían ojos demasiado realistas. Exagerando en detalle. Quizá no como ojos reales, pero algo cercano a ello. La inquietud en el estudio se acrecentaba. Los internos se encontraban confundidos, ya que no entendían cómo esto podría atraer al público infantil. Luego de un rato, la imagen se va. Y regresa con Calamardo, sentado en la orilla de su cama, en un estado deplorable. La toma permitía delatar que era de noche. Esto podría ponernos en el mismo día del concierto, tiempo después de que se haya retirado. No hay sonido, literalmente. Solo permanecía ahí. Sentado. Y parpadeando en silencio, como por casi un minuto. Luego, entró en llanto. Hasta que el sonido comenzó a regresar. Se oía a Calamardo llorar, y también, algo semejante al sonido de una pequeña brisa a través del bosque. Luego se cubrió la cara, y sollozó durante más de un minuto. El sonido empezó a estar más presente. Levemente, la toma se reduce a Calamardo. Llora más fuerte, con dolor. Con ira. La pantalla se deforma. El sonido empieza a perder color y forma. Pareciera que el llanto hubiese sido grabado con micrófonos muy profesionales, o una edición impresionante, ya que parecía tan real, que incluso, parecía estar llorando cerca de ellos. Una risa poco perceptible se dejaba oír durante intervalos sin patrón. Como si no desease que se oiga en detalle. En un momento, un parpadeo los sorprende. Parecía faltar un cuadro antes de un corte, que volvía a Calamardo. Pero, ellos habían visto un parpadeo en la imagen. Así que volvieron la cinta, y cuadro por cuadro, fueron avanzando. Algo horrible los esperaba. Delatan haber visto un niño muerto. De, quizá, no más de seis años de edad. Con su cara deformada, derramando sangre, y un ojo guindando sobre su rostro. Se decía, estaba en ropa interior. Con el estómago abierto y las entrañas yacían a su lado. Parecía estar tirado en el pavimento. En él, se podía ver la sombra del camarógrafo. No habían evidencias de este crimen. Lamentablemente, tendré que hacer una escala en esta parte de la historia. Esto es descabellado. No hace falta mencionar que todas estas idioteces no tendrán motivo para estar en tela de juicio, por ser un disparate de enormes proporciones. Sigamos. Mencionando que todos en el estudio estaban muertos del miedo, siguieron con la cinta porque los invadía la curiosidad. Sí, ya sé, hicimos una pausa para resaltar disparates, pero, no lo estaré haciendo todo el rato. Luego de calamar dot llorando de nuevo, y otros detalles que cambiaban en la escena, nuevamente un parpadeo había ocurrido. Esta vez, era de una niña pequeña, de casi la misma edad que el niño ya mencionado. Casi en el mismo estado que el anterior, y con la misma sombra del que, parecía ser el asesino. Una interna se retiró corriendo del estudio, y los atemorizados seguían presenciando el show. Sí, claro. Luego de más cambios en la toma de calamar dot llorando, un corte ocurrió, y durante 10 segundos, pudieron apreciarlo mirando con todo detalle al espectador, rompiendo el cuarto muro. Luego apareció a otro niño asesinado, con un poco de diferencia de los anteriores dos. Y así, dos veces más. Estaban convencidos de que eran fotocapturas de videos. Luego, sus dudas fueron aclaradas cuando, en medio de los cortes, aparecía el asesino levantando los órganos de los niños en cuestión. Un editor pidió parar, para mostrarle esto a Hillenburg, el creador de Bob Esponja. Continuaron con el episodio. Y de un salto, apareció Calamardo con una escopeta. Al unísono, una voz que lo acompañaba, que decía, hazlo. Toma el arma, la posa en su boca, jala el gatillo, y toda la pared se manchó de sangre y gráficos realistas. Calamardo giró por el impacto. Termina con él mismo, en la cama. De costado, con un ojo colgando, en lo que quedaba de su cabeza, realizando su último movimiento, que fue mirar el suelo. Hillenburg, furioso, sale del estudio, exigiendo saber qué había sucedido. Muchos dejaron el cuarto. Así que, el idiota que nos cuenta esto, dice haberse quedado para volver a verlo. Solo tienen la teoría de que fue hecho en cadena desde el estudio de dibujo. No se halló información sobre los niños de las capturas. El video del asesino interactuando con ellos, no es mencionado. Es la hora de las pruebas. Desde el vamos, el programa de internos de Nickelodeon no se realizó en 2005, sino más adelante. Otra cosa que los delata, es que todo tiene que ser especialmente tenedoso, u atemorizante. No hay momentos en los que las cosas van más calmadas. Siempre todo sucede de manera exagerada. Sí, quizá suene tonto. Pero, es lo que más nos hace dudar de estas historias. El hecho de pensar que todo puede ponerse progresivamente peor, o tan mal como incluso no pudiésemos imaginar. Más claro, los detalles que fui resaltando mientras narraba la historia. El estancamiento creativo del supuesto tiempo de la película a la nueva temporada, también es falso. No pasó ni un par de meses antes que fuera lanzada la siguiente. También que, es una copia barata de Suicide Mouse. Quizá estés pensando, ¿por qué digo semejante disparate? O, ¿con qué pruebas? Pueden averiguar ustedes mismos que el primer registro del suicidio de Calamardo, nos remonta al 7 de julio de 2010. Y Suicide Mouse, se registra el 8 de diciembre de 2009. Sí. Suicide Mouse no se compartió en un foro. Compartieron la historia en la descripción del video, que vimos en la entrega anterior de esta saga. Claro. Tampoco hay que ser Sherlock Holmes para adivinar tal cosa. Aunque no sabría decirles bien sobre esto. Quizá la historia se popularizó desde el registro mencionado anteriormente, y este ha de ser el original. Para nuestra desgracia, el primer registro de la historia nos adjuntaba un video, que por estupidez humana, y quizá de otro planeta, fue subido a YouTube. Esto por supuesto, no ha durado ni medio minuto arriba. Aunque el link sigue proporcionado junto a la historia, solo nos vamos a topar con una advertencia de copyright por parte de Viagon. En su defecto, Nickelodeon. Más que eso, solo contamos con un video. El cual, verán a continuación. Más que eso, en Cardiño. ¡Ahhh! 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 ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ladies and gentile fish! Bikini bottom's community rec center is proud to present ¡Suscríbete al canal! 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 The red mist is coming. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Ladies and gentle fish. Ladies and gentle fish. Ladies and gentle fish. Bikini Bottom's community rec center is proud to present... ...Squidward Tentacles. I also think I'm gonna be sick. Boo! You stink! I'm gonna be sick! 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 I'm gonna lie! I'm gonna be sick! It's a good witch! It, it's a good witch! It is anック, it's a bad witch. It's a bad witch! It's a bad witch. A bad witch! You dirty witch! No! No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 A ver. Hay demasiado para destacar. En primera, ese título, a leguas es falso. Algo que me impide creer desde un comienzo este vídeo, es que la línea de estática, está ahí. Quieta. Lo cual es imposible, ya que apenas en el vídeo se nota un poco de estática, también agregada con el editor. Como también que esta escena comienza asquerosamente brusca. También, este error. Quizá no se note bien, así que lo explicaré. Estas franjas que desaparecen, representan la poca habilidad a la hora de editar. Y les voy a explicar por qué. Gran parte del vídeo, se ve con unas leves franjas negras arriba y abajo. Estas representan el estándar televisivo de relación de aspecto, 3 sobre 2. Esto significa que el episodio usado, fue ripeado de la televisión. Cuando el corte ocurre, el vídeo pasa a ser full screen por un momento. O sea, pantalla completa. Esto delata que, el siguiente episodio usado, estaba, quizá, ripeado de un DVD. Esto quizá, confundió a nuestro amigo editor, el cual no reescaló el episodio que fue ripeado de la televisión. Y por eso se ve así. Bueno, quizás te preguntes. ¿Eso qué tiene que ver? Eso, mi querido espectador, es un error bestial, muy poco probable, en un episodio real de la cadena televisiva. La relación de aspecto no puede estar cambiando constantemente. Esto solo nos demuestra una de las tantas idioteces que nuestro amigo, el creador de esta mentira, pasó por alto. Sí, también puede que él solo lo haya reescalado. Pero, no cuidó las dimensiones que el vídeo del episodio real proponía. Entonces, se ven errores bíblicos como esos. O también podría deberse a un tonto error de edición, que ni viene al caso mencionar por lo estúpido que es. Pero, no lo descarto. Bueno. No hay ningún corte aquí. Excepto, el que nuestro amigo, el editor, ha mandado. No es el único corte con estos problemas. Y como no quiso editarlo, la toma pasa rápidamente al escocés, como también vuelve rápidamente a Calamardo. Ahora, presten atención a la voz del escocés. Ahora, comparemos. Claro que sí, no son ni por asomo parecidas. Tampoco, pareciera que Calamardo conteste que no está interesado, a comparación de la gesticulación que está realizando. El sonido de repente se va, y está así un rato, hasta que la voz regresa. El cambio, nuevamente, es demasiado brusco. El personaje sigue recortado de la misma manera, y solo le han pintado los ojos rojos. Ni siquiera el iris fue pintado. Claro, esto parece obra de, incluso, el editor Paint de Windows. Parece que nuestro amigo no contaba con que no nos puede engañar tan fácilmente. Esto es un vago acercamiento a la cara de Calamardo. Y la toma vuelve a Calamardo, mirando de frente, aunque su cara haya sido otra hace medio segundo. Sí. El piso sigue mal recortado. E incluso, peor. Ni siquiera clonaron el piso. Solo lo pintaron del mismo color, se nota asquerosamente. Y de nuevo, la misma escena, pero, un rato antes de lo que ya ocurrió. Eso es una voz superpuesta. Se nota por la calidad y por el corte del ruido de fondo. Los movimientos de su boca, tampoco parecen en nada a lo que se supone que está diciendo. Más cortes extraños. Una transición a rojo barata. Sí. Los ojos se están moviendo de manera horrible. Y eso no parece ni un clarinete, ni una flauta. Parece un silbato. Cámara lenta, y otros errores que no son muy importantes de destacar, pero, delatan que fue editado en Sony Vegas. Cortes sin razón. Algo en lo que se supone, debo creer. Y luego de dos fotogramas con un corte garrafal en ellos, aparece Calamardo, que, en su acto de rebeldía, decidió no respetar las leyes de la física. Sí, no está tocando el suelo. Se lo ve inclinado hacia arriba, o hacia el frente, y la cámara está desde abajo. Muchos puntos en contra. Un corte brusco en el sonido, se oye a la gente abuchear, pero no se mueven hasta que aparece el corte. Este pez que se asombró, tiene un problema en los ojos. Parecen tener decisión propia. Sin olvidarme de que se nota que no ha querido animar al pez de abajo, porque realizaba mucho movimiento. Solo es una imagen de plano completo, pero con un paneo simple. Bob está abucheando con las manos arriba, Patricio tiene ojos enormes, y ni mencionar los ojos del pez escocés. Y la señorita pez de abajo, no tiene boca. Un acercamiento que no tiene razón de ser, peces parpadeando con los ojos abiertos, que también deciden desaparecer cuando disgustan a la señorita, ojos mal recortados y salidos de la toma, otra voz superpuesta, que no concuerda con Calamardo hablando, un parpadeo descarado y un acercamiento barato. Si niños, quieren hacernos creer que está caminando. Aunque el patrón de fondo esté mal hecho. Una toma cualquiera de la casa, con chroma key, para que se vea terrorífica. Un Calamardo fuera de toma, y si, con eso me refiero a que nuevamente está fuera de las franjas. Como también el hecho de que Calamardo tenga un patrón diferente de estática, quiere decir que tenía una pista separada en el editor para ese efecto. Ruido de televisión, muy fácil de encontrar en YouTube. No, en serio, es muy fácil, sale de primero. Una voz barata, perros aullando, voces distorsionadas, bebés distorsionados, un supuesto parpadeo de ojos, manos temblorosas, y lo ilógico de la situación. Una foto asquerosamente mal editada, y la voz original del idiota que creó esto. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo he necesitado para resaltar todos estos errores? Bien. Continuaremos con lo siguiente. Pondré la imagen de portada de cada episodio que ha salido en esta bazocia, y una imagen para que se hagan una idea. No pongo videos porque Nickelodeon es muy puta respecto al copyrights. Pondré la imagen de portada de cada episodio que ha salido en esta bazocia, y una imagen de cada episodio que ha salido en esta bazocia, y una imagen de cada episodio que ha salido en esta bazocia, y una imagen de cada episodio que ha salido en esta bazocia. Por desgracia, la historia todavía no nos permitirá retirarnos. Ya que existe una versión que, supuestamente, recompensa los huecos argumentales del suicidio de Calamardo. No así, The Red Mist. Aquí un resumen. Se supone que, en una entrevista, por supuesto, la fuente no existe, Stephen Hidlenburg aseguró que el episodio llegó a existir, pero no resultó como el equipo había deseado. Ahora bien, antes de continuar. ¿Cómo podría salir a la luz algo así? Aún con diferencias. En fin. No sabían de qué se trataba. Parecía que el episodio fue realizado por un equipo de hackers que intentaron filtrarse en los estudios de Nickelodeon, en California. En el 2005, cite fuente inexistente, Nickelodeon habría sido advertido por cartas anónimas. Claro está, habrían hecho oídos sordos a todas ellas. No declararon nada sobre las cartas, por supuesto, porque no existen. Una nueva carta, y quizá la última, fue supuestamente recibida el 21 de marzo de 2008. Ese día, los colaboradores habrían aumentado la seguridad. A la medianoche, parecía haberse filtrado un episodio en el sumario de los episodios de Bob Esponja. Titulado, Squidward's Suicide. Cuando fue filtrado a la televisión, se eliminó rápidamente. Pero, dicen que se respaldó ese archivo. Claro, podrían haberlo sacado del aire, pero no, mejor era respaldarlo y que se transmita mientras. Aunque luego se contradice, supuestamente, la voz de Calamardo no es la del actor real, sino la de uno de los hackers. Stephen Hilenburg habría declarado que desconocía a lo que se estaban enfrentando, así que, decidió acabar con todo esto. Aunque hace unos instantes, se suponía que la voz de Calamardo era la de un hacker, ahora dicen que acusaron al actor de doblaje real por haber colaborado. Se negó a las acusaciones, aunque, sin dar pruebas ni fe de ello, la historia clama que sí lo hizo. Grabando una frase que quedaría plasmada. The time came. I hack to do. O sea, llegó la hora. Voy a hacerlo. Parece ser que despidieron al autor, o al menos eso dice la historia, advirtiéndonos que es la razón por la cual en ese momento hubo un nuevo actor de doblaje. Lo cual, por supuesto, es falso. Mencionan un trailer de casi 40 segundos, que fue tirado de YouTube. Casualmente, al comienzo de todo esto, hemos mencionado un video, el cual no duró casi nada arriba, por haber sido denunciado por Viacom. Lamentablemente, esto es incomprobable, pero tampoco quiere decir que será la única prueba que lo hará real. Bueno chicos, es hora de despedirse. Los saluda Vicio, y espero que les haya gustado esta entrega. Sígueme en Twitter. Muah. Adiós a todos.